¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tilín? Aquí yo estoy tranqui un día más y me están intentando atacar Pero este no se le espera Y pumba, listo, así empezamos este video, así, full acción, pumba, pimba Así que si quieres ver más videos, yo, ser chiquito, deja tu like Mira, mira, te voy a enseñar un truco, Tilín, que no te lo sabes Amigo, déjame, no Déjame, ay, ay, cabrón, pero cuánto baja Ok, le hacemos equipo, equipito, equipito A ver, se muere Uy, no, que me va a matar, eh, cuidado, ok, miren este truco, va a flipar el chabón, el chabón va a flipar Va a flipping, uy, ¿qué pasó, amigo? Amigo, el pack está flipando Ok, si se preguntan cómo hice eso, no pregunten, solo disfruten Pumba, ok, vamos a hacer otra vez Vamos a trollearlo Amigo, ¿qué es esto? Amigo, what the fuck, los dos se están flipando Ok, quiere morir, parece ¿Quieres morir, apa? Estás decidido a la muerte Ok, si estás decidido a la muerte, vamos a matarlo, eh A ver, what, ¿por qué no le pego nada? ¿Tengo el Ken activado? ¿Sí, no? ¿O no? Ah, no lo tenía Uh, casito Ok, le pegamos esa Pumba Le metemos la Genkidama Fiumba A ver, hacemos este truquito que les voy a enseñar No, no, no me sale, por favor, truquito Truquito Ay, ay, ay A veces me sale, a veces no me sale, truquito No me decepciones Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí me funcionó, eh El chabón está flipando Dice, es hacker Muerto Bueno, parece que se quedó flipando con este truquito Básicamente, podemos volar con esto Estamos ahí, estamos ahí Apretamos una tecla y vamos volando No, y dice en el chat Ok, parece que sí está molesto, eh A ver, vamos a intentarlo otra vez Lo vamos hasta la luna, eh Bro, ¿qué hiciste truco? Ok, no les voy a enseñar de todos modos Ah, mentira Mira, acá me encontré con un enano también Que es casi igual que yo Pero, mire, mira, mira, chaval Te voy a enseñar un super archi-mega truco Haces esto, haces esto Y te vas volando para arriba De modo que vas a volar para abajo, ¿no? Ey, ahí está, ahí está Nah, no te sale, no te sale Quieres volar como yo y eso que tú tienes un avión, eh Mira, mira Ah, no, así no era Espérate, así Hacemos esto y... Dice, bro, what the fuck ¿Qué está haciendo este chabón? No sabe lo que está pasando, hermano Literalmente este es un bug Que ahora les voy a enseñar cómo se hace Sirve un montón para que puedan escapar O sea, estás nada de vida y te vas hasta la luna Te crees astronauta Ok, a veces te sale más alto y a veces no te sale tan alto A ver, acá creo que me va a salir alto Sí, más o menos Más o menos Mira Uy, este es vietnamita Uh, se acaba de salir ¿O no? Desapareció Vietnam Uno, dos, tres, cuatro, tres Uh, eso me trae recuerdos de Vietnam Legendary Legendary Key lo dice XD Ok, voy a tirar mi fruta random Que no he tirado con este personaje Ah, no Ayer sí tiramos y nos salió una fruta buena No tan buena como tu prima Pero vamos a ver si hoy día de hoy El día de hoy sí Nos toca algo piola Por favor, sioles Soy pequeñito Así que Dame algo bueno Me dio algo piola, eh Me dio algo piola Ok, creo que ya lo tengo a full Eh No, sí, ya lo tengo Toma, te lo regalo Vietnamita Kabum, kabum Bueno, les voy a enseñar ese trucazo Que... Para que lo utilicen Si es que quieren Ok Para que se puedan escapar, muchachos Básicamente lo que tienen que hacer Como soy buena onda Simplemente les voy a cobrar 50 mil dólares Asíos Y les enseño este truco Ya está Ah, es mentira Ahora sí Ahora sí les voy a enseñar Cómo se hace Lo primero que tenemos que hacer Es apretar escape De las opciones Venir a settings Y aquí donde dice Moviment mode O sea, tú lo vas a mover Movimiento O algo así en español Aquí lo que tienes que poner Va a aparecer así Default keyboard Lo que tienes que hacer Es poner en Click to move O sea Click para mover Si lo tienes en español Ok Click para mover Lo dejas ahí Luego ya está Una vez que tienes eso Pues vas a poder hacer este truco El click para mover Básicamente es Con el click derecho Así es Con el click derecho Del mouse Das un click Y básicamente El personaje se mueve A una dirección Así funciona Así funciona Así funciona Esta configuración Das un click Para que puedas mover La cámara Ok Lo que vas a tener que hacer Es Dar un saltito Así Un saltito bien Chic Chidori Pumba Fiumba Listo Uno nomás basta Das un salto Presionas click A cualquier dirección Y apretas la Q Exactamente Solo tienes que hacer Esas tres cosas Para que puedas utilizar Este truco Te puede servir Si quieres escapar Lo puedes utilizar Con cualquier build No importa Con cualquier cosa Que estés utilizando Lo único que tienes que hacer Saltas Presionas click Y cuando estés llegando Apretas la Q Así es La letra Q De tu teclado Nada más Ser ¿Dónde estás? No Se me acaban de Se acaban de De entrar A mi server Ok Voy a Es momento De mostrarles El truquito A ver Voy a esperar Que alguien venga Whatsapp chicos Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno ¿Le hacemos esto? No, no, no Espérate Todavía no viene Ok amigo No tienen Ken Para que me puedan ver Ok Ahí está Ese parece Virolo ¿Me ves? Ahora si me ves Ahora no me ves Ahora si me ves Se ha quedado Ahí flipando Dice bro What the fuck Is going on? What? Ay no Este salto Me salió Demasiado insano Este salto Me salió Demasiado insano Amigo Literalmente What the fuck Mi personaje Está todo tieso A ver Les voy a decir algo Una competencia El que salta Menos Regala Tres kills Y el que salta Nada más Gana Pero estás con el bug ¿Qué bug? No hay bug Pero con salto normal Sí, con salto normal Ok Listo Un noun Te toca Ok, le toca al otro A ver su salto Ahí está Listo Me toca Me toca a mí Ahora me toca a mí Espérate 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 Yo gané Ok, ahora como perdiste Tienes que pasarme tu kill Muchacho Listo Listo GG Ganamos Ok Voy a hacer un PEP Tres Dos Uno Go Voy a utilizarle Este bug A ver Si tenemos la ventaja Sé que es un poquito De ratón Pero Ahí está Fium Bueno, no me salió Espérate Le quiero llegar con el truco A ver Espérate No se preocupen Que le llego Ok, no le agarré Ok, mira Lo voy a matar En un instante Fium No me salió Fium 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 Pumba Pumba Uy Eso estuvo buena Pumba Otro click Muerto Se regaló ahí Ok, último round Último round Muchachos Fium Le llego Le llego Fium Uy, ya cagaste ya Ya cagaste Este es el último round Decisivo Si él me gana Le voy a tener que dar Una dog Permanente Vamos a hacer el truco Pa Fium Fium Ok, creo que subí mucho No vas a subir D-Link No Ah, mira Me quedo parado Y no me da Creo que de celular Fácilmente me podía dar ahí Ok, hace tiempo que no jugaba Con el Death Step Le pego otro click Le pego otro click A ver, a ver, a ver Le hago Predic No me sale No, no me funciona Ta, ta, ta Umba Lo quiero matar A click A ver si puedo Bro, que es eso No le salió A ver Los mato a click Zapa No No me salió esa Bro No, no Creo que lo voy a matar A click A ver Bro, ven Bro ¿Cómo no le pegué eso? Hey Me acabo de pegar un click ¿Qué me pasa, chaval? Estoy muy malo No se quiere dejar matar a click ¿Cómo es posible Que no le haya pegado Esa zeta de Kane A ver A ver ¿Se muere? ¿Se muere esta Apa? Muerto Ok Al final lo terminé matando a clicks Bueno, básicamente este buje está muy roto Pero para PNP No es que sirva tanto Porque puedes hacer esto Y te puedes escapar fácilmente What? Tweet eso Así que Ese es el buje que les quería enseñar muchachos What the fuck Ese es más enano que yo, creo Uh, pero Está muy insano para que puedas runear Uh, con esto puedes runear Y te vas a la luna Y... Te crees astronauta, hermano Es muy fácil escaparse con este truco Así que Utilícenlo Sabiamente Así que Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y si quieren más Ver a ser chiquito Deja tu like Este video ha sido de cómo enseñar A que los creadores se pongan a trabajar Y arreglen este bug Así que Nos vemos en la próxima Adiós Uh Chau Chau Gracias por ver el video.